Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada veinticuatro y esta vez que Sobi nos enfrentamos a CoqTM, ok? Bueno, me tocó el camino nueve en la sección uno y pues el primer enemigo que nos enfrentamos es Hulkbuster Este enemigo pues se beneficia por el nodo global de proteger y Cuegg es una de las mejores opciones chavos Aparte de que ignoro también el nodo local ya saben que en este camino si lo golpeas hay un 50% de chance de que te active ya sea incineración o envenenamiento Dependiendo de la ventaja que tenga activa en ese momento el enemigo y pues mientras tenga la conmoción activa si lo golpeo no activa ninguna de esas desventajas en mi En dado caso que se fueran a activar y pues terminamos bajando a ese Hulkbuster a la primera sin pedos Y ahora me tocaba darle a este Spiderman traje sigiloso Tienen que tener mucho cuidado si deciden cuequear a este luchador Yo lo cuequeé porque pues estoy súper acostumbrado a él, ya saben que lo eludo sin problema todos los golpes Aunque a lo largo de la pelea en un momento llegué a perder el timing y terminé bloqueando un golpe Pues no pasa nada, como tenía muy bien el timing me dio tiempo de bloquear el ataque, ¿vieron? Entonces, pues sí, no lo recomiendo cuequear a menos que sinceramente sí sepan eludir sus golpes Porque pues esta araña es de los pocos luchadores que tienen el combo largo, ¿ok? Tienen 7 golpes en su combo, entonces mucho cuidado si van a cuequearlo Bueno, ahora en la segunda sección me tocaba darle a este Warlock en el camino 2 Me tocaba darle también al subjefe del nodo 24, pero pues me lo robaron Y también al Nick Fury en el nodo 23, que también me lo robaron Afortunadamente mis compañeros no murieron ninguna vez en ese nodo Así que, uff, qué bueno, capaz si yo sí moría Y bueno, este Warlock también se beneficia del nodo global Y bueno, me dejaron fácil este camino porque por lo general Bueno, lo que yo les recomiendo es que si van a poner algún luchador en este camino Que tenga que ser algún luchador que Quake no se pueda utilizar O sea difícil utilizar a Quake Porque, pues ustedes saben que esos medidores de combo que hay ahí Son los golpes disponibles que tú tienes Entonces como Quake ignora todo eso, pues ignora el nodo Prácticamente es como si fuera un nodo normal Y lo mismo va contra este Thor Ragnarok Utilicé a Quake, pude haber utilizado a Falcon Pero decidí utilizar a Quake, irme a lo seguro Porque la guerra estaba cerrada, chavos Era una guerra difícil Y teníamos que ganarla Teníamos que intentar ganarla porque Teníamos multiplicador por 6, creo O por 7, ¿no? Creo que teníamos por 7 Y teníamos que ganar si queríamos mantener el multiplicador Y no bajar de grado Porque si bajamos de grado y llegamos a ganar luego guerras Vamos a ganar menos puntos Y es más difícil subir de categoría, sí Entonces teníamos que jugarla a esta A la de ganar Y pues a ver qué salía, ¿no? Entonces, por eso es que decidí mejor utilizar a Quake Y vean nada más O sea, la potencia que tengo No llego ni a 10 mil de potencia con Quake Se ve que no tengo desbloqueada todas las maestrías Y aparte, pues no estoy potenciado para nada Vean nada más cuánto tiempo ya llevamos Ya casi llevamos los 2 minutos Pero pues ya está casi muerto ese Thor Ragnarok Porque pues bueno, es rango 5 nada más No es un rango 3 Y estamos a punto de matarlo En esta creo que se muere, no Otra conmoción más Y se termina muriendo ese Thor Ragnarok Es muy conocido por ponerlo ahí Casi todas las alianzas, ya sean tops O alianzas normales Ponen a Thor Ragnarok en ese nodo Porque es bueno, es muy bueno Lo que pasa es que Quake Lo contrarresta fácil Y bueno, ahora me toca darle a este Profesor X En el nodo de golpe Se recupera si yo activo ventaja Se me olvidó en un momento y se terminó curando Creo, no recuerdo muy bien Y también me terminó golpeando De hecho, esta pelea que tuve, chavos No la tomen como ejemplo No peleen de la manera que yo peleé De hecho, vieron que se recuperó un poco Pero como tengo desesperación Le anuló un poco la regeneración Entonces, aquí esperé No intenté ya atacarlo La verdad No tenía que preocuparme Por el fallo del Profesor X Porque pues Y ustedes saben Antorcha Humana Una de las habilidades de él Es de que ignora El fallo de los luchadores Entonces, vieron que me terminó Golpeando con el gancho Y dije, diablos Y olvidé que el especial 1 Era imbloqueable Y vean nada más Cuánta vida perdí, chavos Y dije, no Tengo que esperar a que termine Ahora sí vamos a eludir su especial Y ahora sí Vamos a esperar Estaba yo un poco nervioso La verdad, chavos Que dije, no, no, no No puedo morir aquí Dije Antorcha Humana Es de las mejores opciones Si no es que la mejor opción Para bajarse de este Profesor X Dijo, ok, Pepe Ya tranquilo Me tranquilicé un poco Por eso es que no lo ataqué Después de haber utilizado Dos especiales Uno El Profesor X Y ya Pude manejar la pelea Después de Esos grandes errores Que cometí a lo largo de la pelea Que a pesar de todo Me perdonó Porque ni siquiera estaba potenciado Y bueno Ahora Me tocaba bajarme A este Dr. Doom De subjefe No me potencié tampoco No lo vi necesario Fue una pelea larga Eso sí Porque era un Dr. Doom Rango 3 No tenía suicidas él No tenía suicidas yo No estaba potenciado Entonces iba a ser una pelea Larguísima A pesar de tener Ventaja de clase Porque vean Con ventaja de clase Tengo 12 mil de potencia Ha pasado un minuto Y solamente hemos bajado El 50% del Dr. Doom En una guerra Donde yo me potencie full Donde esté con suicidas Tipo en la cuenta principal En un minuto Muere el Dr. Doom Aunque sea rango 3 Y eso que mi Quake Es igual rango 5 Igual que en la principal Ok Entonces ahí es donde Se ven las diferencias De maestrías Potenciada Etcétera Y pues bueno Al final Logramos bajar a ese Dr. Doom Nos costó 2 minutos Pero lo bajamos Y ahora sí chavos Nos tocaba la pelea principal Ahí les dije a mis compañeros Me dejan al jefe Y estaba checando Cómo iba la guerra En ese punto Íbamos 13 a 19 Íbamos perdiendo Por 6 bajas Chavos Y yo dije Ok Pepe Te lo tienes que bajar A la primera Por eso me potencie al full En lo que pude Obviamente en la del quesito Es medianamente potenciado Pero para mí Es potenciarme a lo grande En la cuenta del quesito Y pues Ya me he bajado moles Rango 3 En este nodo Pero Pues Como iba a cerrar la guerra Todo puede suceder chavos Entonces por eso Active mi potenciador De invulnerabilidad Y pues Comenzamos muy bien la pelea De hecho El blanco fijado Se lo conseguimos A Poner al enemigo Luego Luego No me atacó Entonces Muy bien A lo largo de la pelea Hemos perdido 7% solamente Ya se acabó El primer blanco fijado Ahora nada más Tengo que baitear Esperar a que se recupere Mi blanco fijado Y en lo que estaba baiteando Para que Tirara él Su especial 2 Luego Luego recuperé Nuevamente Mi blanco fijado Y ahora sí Una vez puesto Ya lo atacamos Si se preguntan Por qué me esperé Es para que No le consiga Yo ni una carga De roca O de piedra Para que No Aumente Su resistencia Ok Entonces El blanco fijado Amigos Anula también Lo que es La resistencia física Y resistencia energética Del nodo del jefe Porque si se fijan Muy bien No ha ganado Ni siquiera Ninguna ventaja De esos Entonces aquí Lo pude haber atacado Decidí no hacerlo Chavos Por lo mismo Y ahora sí Nuevamente Conseguí el blanco fijado Y venga Tomen en cuenta Que es el tercer blanco fijado Ya lo tenemos Al 30% de vida No he perdido mucha vida He perdido Más o menos Pues 25% Pero Porque he estado bloqueando Unos cuantos golpes Para poder Aplicarle lo que es El blanco fijado En el En la mole Ok Entonces A pesar de que Hago bastantes parries A veces hago Dos, tres parries Hasta cuatro parries En un combo Que él me hace Lo consigo hacer Y bueno Ahí se me soltó Un golpecito Le cargué una carga Pero pues no pasa nada Vieron que Apenas se acabó El blanco fijado Le hice un golpe Sin el blanco fijado Y consiguió La resistencia física Vieron Por eso es que El blanco fijado Es una chulada Amigos Y esta pelea Estuvo hermosa Vean 76 golpes No perdí mucha vida Bloqué bastante bien Fue muy buena pelea Una de las mejores peleas Que he tenido Contra la mole Usando a Falcon Y amigos ¿Qué creen? Sí Terminamos perdiendo Esta guerra Se cometieron muchos errores En varios En todos los grupos Y pues al final Terminamos muriendo 27 veces Chavos Esta alianza Después de Cuando lo chequé Que íbamos 13 a 19 Solamente murieron Una vez más Y terminaron El mapa Entonces Muy bien Felicidades para ellos Ni modo Esta vez nos tocó Perder otra vez Y bajamos Hasta grado 3 creo Chavos Multiplicador por 6 Entonces Creo que va a ser difícil Poder subir a platino 1 Lo vamos a intentar Obviamente Nos queda una semanita De guerra Pero lo veo difícil Veo muy difícil También perder El platino 2 Así que Pues esperemos Nos vaya muy bien Felicidades Felicidades a los MVPs Al DJ Al Spider Gedón Y al Eric El DJ y el Spider A cada ratito salen en MVPs Son los MVPs De todo que soy Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Y antes de que se vayan Voy a aclarar Un poquito De lo que pasó Con lo de los baneos Si Me banearon La cuenta principal La cuenta secundaria Las dos cuentas Que tengo En Kenobi Me las banearon Y también banearon A Ray ¿Por qué? Ahora les voy a explicar Lo banearon Bueno nos banearon A los tres Porque el Legends Run Se acuerdan Que siempre se hace En el mejor dispositivo Que tengas ¿Ok? Entonces en mi caso Pues yo tengo Un iPhone 11 Pro Max Ray tiene un iPhone 6S Y el otro celular Que tengo Que muevo Mi otra cuenta secundaria En la alianza De Kenobi Lo tengo Tengo en un iPhone 8 Entonces ¿Qué es lo que dije? Bueno Son mis cuentas La mía es mi cuenta Entonces Lo voy a hacer En mi iPhone 11 Pro Max Porque pues es mejor ¿No? Y para hacer mejor tiempo Pues entonces A lo mejor Ese fue el error Bueno No a lo mejor Ese fue el error Que pues ni modo Utilice el mismo teléfono Para ese Y le presté Mi teléfono A Ray Para que utilizara Hiciera su Legends Run También en En mi celular Entonces Así es como Kabam tomó Cartas en el asunto Con el tema De los mercenarios Porque Ojo Nada más Banearon a la gente Que fue Por los Legends Run Y consiguió Estar dentro Del top 100 Entonces Como Kabam Verificó Que Muchas cuentas Se hicieron En un solo celular En un solo dispositivo Pues a todas las cuentas Les dio cuello Por parejo Una semanita Así que Pues en resumen Eso fue todo lo que pasó Chavos Ni modo Mandamos ticket Para ver si se resuelve Pero lo dudo mucho Al final de todo Pues si se quebrantaron Las reglas Así que pues ni modo A tomar el castigo Y pues Una semanita De vacaciones Amigos Así que Si se preguntan También Que pasa Con Los videos De la última semana En la alianza De Kenobi Si van a salir Metí mis otras Dos cuentas Que ustedes Ya la conocen Bueno Los que me ven En Twitch Ustedes saben Que yo tengo Más cuentas Tengo dos cuentas Más Una que se llama Pepe también Pero con Una flechita Hacia arriba Y otra que se llama Ramón Que es mi segundo Nombre Entonces Pues como Estamos en una Contingencia En Kenobi Porque pues Al menos perdimos Esas cuentas Pues tuve que sacar Las principales Y metí Esas cuentas Pequeñas Que pues ya tiene Como dos años Que no juego Pero lo estoy Haciendo Para poder rescatar La temporada En Kenobi Porque pues vamos A ir Obviamente Actualmente Estamos en Segundo lugar Entonces pues Órale Vamos a darle Porque pues Una cosa es Que me hayan Baneado Por el Y otra cosa Es la guerra Ok No tiene Nada que ver Porque igual Hubo gente Que estuvo diciendo Que es por pilotaje Y todo Y no es cierto No es por pilotaje Que Kenobi Sigue en segundo puesto Por lo mismo Entonces pues si Aclarando ese tema Chavos Vamos a subir Video de guerra De la última semana Solamente que Las peleas Van a ser En cuentas Pequeñas Así que va a estar Interesante No se lo pierdan Y pues amigos Esto ha sido todo Por el video Nos vemos En el siguiente En dos días Yo creo Y pues ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Que yo suba video Y bueno chavos Como acabaremos En que soy Yo creo que si Conseguimos el platino 2 Fácil Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye